Por no quedarme soltera, busco con quien casarme Cuando llegue borracha y no me diga soltera Que sepa lavar la ropa y el sueldo no me derroche Ponga vino en la mesa y a mí cuidarme de noche Ponga vino en la mesa y a mí cuidarme de noche Yo te quiero morenitos, poquitos color carbón Que no tenga jeta larga ni muy duro el corazón Que no tenga jeta larga ni muy duro el corazón Estas son condiciones que pongo para racasarme Está bueno No No